bienvenidos al canal Beto explica el error memory management que provoca la temida pantalla azul en sistemas windows puede resultar desconcertante para los usuarios este problema relacionado con la gestión de la memoria del sistema puede deberse a una variedad de causas desde controladores desactualizados hasta hardware defectuoso afortunadamente existen varias estrategias y soluciones que pueden ayudar a identificar y resolver la causa de este fallo en este tutorial presento detalladamente diversos métodos para solucionar este error proporcionando una guía práctica para restablecer la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema en caso de no pueden ingresar a windows debido a que la pantalla se queda azul dirígete al tutorial en mi canal donde explico cómo ingresar al modo seguro dejaré el enlace en la descripción a continuación describo nueve consejos prácticos para resolver este problema primero actualizar windows y sus controladores de hardware esta disponibilidad te ayudas para asegúrate de que tu sistema operativo está actualizado para ello vea configuración actualización y seguridad windows app data y verifica la disponibilidad de actualización los controladores de hardware pueden estar desactualizados corruptos o defectuosos lo lo cual puede causar conflictos en la gestión de la memoria, especialmente los de la tarjeta gráfica y otros dispositivos críticos. En caso de problemas tras una actualización reciente del controlador, es necesario desinstalarlo. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Segundo, verifica la memoria RAM. Utiliza la herramienta integrada de diagnóstico de memoria de Windows. Escribe diagnóstico de memoria de Windows en el menú principal y selecciona reiniciar ahora y comprobar si existe un problema. Para una prueba más exhaustiva, considera utilizar Memtex86, una herramienta de terceros que se puede ejecutar desde un USB. Asegúrate de que la velocidad de la CPU o la RAM no exceda sus especificaciones originales, ya que esto puede causar inestabilidad en el sistema y errores de gestión de memoria. Los módulos de memoria pueden estar dañados físicamente o ser incompatibles entre sí o con la placa básica. Es crucial mantener la coherencia en la frecuencia en megahertz de la memoria al utilizar módulos distintos. Tercero, verificar el disco duro. Problemas físicos o lógicos en el disco duro pueden afectar a los archivos de paginación o de intercambio, parte de la gestión de la memoria virtual. Aunque menos común en sistemas modernos, la fragmentación severa del disco puede causar problemas de rendimiento y errores de memoria. Ejecuta CHDK-SK para verificar y reparar errores en el disco duro. Si no puedes acceder a Windows debido a la pantalla azul, consulta el tutorial en mi canal para instrucciones detalladas. Además, utiliza el software de diagnóstico proporcionado por el fabricante del disco duro o herramientas como CrystalDisk Info disponibles en línea para verificar su estado. Cuarto, comprobar la integridad de los archivos del sistema. Ejecuta el comando sfc espacio barra inclinada scanout en una ventana de comandos como administrador para verificar y reparar archivos del sistema corruptos. Si este comando no resuelve el problema, utiliza los comandos DSM, servicio de implementación de imágenes y herramientas de gestión. Para hacerlo, escribe el comando DISM espacio barra inclinada clean up, guión imagen. Espacio barra inclinada check help. Este archivo sirve para reparar archivos dañados. Después, escribe el comando DISM para verificar el problema. ESPACIO barra inclinada online, ESPACIO barra inclinada clean up, guión imagen, ESPACIO barra inclinada restore help. Este comando se utiliza para reemplazar archivos del sistema corrupto. Quinto, verificar y ajustar la configuración de la memoria virtual. Asegúrate de que la configuración de la memoria virtual sea adecuada. Ve a Configuración, Sistema, Información del sistema, Configuración avanzada del sistema, Opciones avanzadas, Rendimiento, Configuración, Opciones avanzadas, Memoria virtual y Ajusta de tamaño según las recomendaciones del sistema. Sexto, revisar el hardware. Verifica que todos los componentes de hardware estén correctamente conectados y en buen estado. Los controladores y componentes del hardware pueden estar desactualizados o defectuosos, lo que también puede causar problemas en la gestión de la memoria. Vigila las temperaturas del sistema para prevenir el sobrecalentamiento, que puede provocar fallos en la gestión de la memoria. Siete, software. El software malicioso, como virus o malware, puede corromper la memoria o inferir en su gestión. Además, aplicaciones defectuosas o más diseñadas pueden provocar fugas de memoria o errores en la gestión de la misma. Las actualizaciones fallidas de Windows también pueden dejar archivos corruptos o incompatibles. Ocho, restaurar el sistema. Si el problema comenzó después de una actualización reciente o una instalación de software, considera restaurar el sistema a un punto anterior donde funcionaba correctamente. Vea configuración, sistema, recuperación, restablecer este equipo. Nueve, reinstalar Windows. Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puede que sea necesario reinstalar Windows desde cero, descargando la última versión desde la página oficial de Microsoft. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos tus datos importantes antes de proceder. Gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado y encontrado útil. No olvides suscribirse al canal, darle like al video y dejar sus comentarios. Activen la campanita para no perderse la próxima publicación. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!